Secretario General José L. Sánchez, Juan Morillo, Juan Conotoy, Ángelo Carruzzi, Antonio Medina, José Montilla, William La Habana, Carlos Machado, Juan Martínez, Ana Pérez y Enrique Acosta. Yo debo felicitar esta seccional. Mira, todos vinieron uniformaditos con su gorra, con su gorra. Así es como debe hacer la gorra, compañeros. Ese es el ejemplo que debemos dar. Eso, orgulloso, con su gorra de la UBT, firme, dispuesto para la lucha. Así es que se forma un movimiento sindical, firme, restiado con los trabajadores. Levanten la mano, compañeros. La mano derecha. ¿Juran ustedes hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Trabajo, la Convención Colectiva y nuestros Estatutos Externos? Si así lo hiciese, que Dios y la Patria os premie, sino que os lo demande. Quedan ustedes juramentados y en posesión de sus cargos. Seccional Cungle. En el orden que los voy nombrando, Seccional Cungle. No hay más prevenido porque ya fueron juramentadas las seccionales que fueron a elección a nivel nacional. Se le da saludo a los compañeros de Mérida, de Varina, de Zumbia, de todas las seccionales a nivel nacional. Que es designada por... Sucre, la voy a decir ahorita. Jaime Correa. En el orden que va Jaime Correa. Carlos Mata. William Goitia. Evelyn Mata. Noe Mata. Luis Arcia. Antonio Plaza. Frediluca Ruiz. Líger Marmata. Félix Lote. Y José Maneiro. ¿Cuántos fueron los de Son Bernardo Güell? Vamos a dar. Me curice, por favor, la gorra, mañana lo que hay. Quítate la... Levantad la mano derecha, por favor. Juran ustedes cumplir con la Constitución Bolivariana... La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Ley Orgánica del Trabajo. La Convención Colectiva y nuestros Estatutos Internos. Ha sido bravo, amigo. Si así lo hiciese, que Dios y la Paz los premien. Si no, que nos los demanden. Quedan ustedes juramentados y en posesión de sus cargos. Llamamos a Micael Frida Polvarina. Y a su equipo. Vamos a llamar a Balinas. Prevenido, Mérida. Balinas, Balinas. Por favor, la gorra, compañeros. La seccional Balina. Camaradas, juran ustedes hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Ley Orgánica del Trabajo. La Convención Colectiva y nuestros Estatutos Internos. Si así lo hiciese, que Dios la Patria ofreñe. Si no, todos los demanden. Quedan ustedes juramentados y en posesión de su cargo. La seccional Balina. Vamos a llamar a continuación a la seccional Mérida. El compañero Carlos Mora y su equipo. ¡Gracias!